Los diseñadores Renzo Estrada y Mariana Jiménez nos presentan los trabajos que realizaron en Londres y además nos cuentan su experiencia. No te pierdas la siguiente nota. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Jiménez, arquitecta. Estoy con Renzo Estrada, diseñadora, y Carolina Vera, diseñadora también. Y estamos un poco acá convocados para contarles acerca de nuestra participación en el 100% Design en Londres. Estuvimos en el pabellón argentino, dentro del pabellón general, en el sector de diseñadores emergentes. En Cancillería, bueno, nos convocó, fuimos seleccionados 10 diseñadores, así que pudimos también intercambiar experiencias con otros diseñadores del resto del país. La experiencia fue totalmente enriquecedora porque, a diferencia de nuestra participación en el Salón Satélite de Milán, esta es una feria que participan o acuden gente, no solamente periodistas y productores, sino también un público general. Entonces, uno tiene la oportunidad de intercambiar constantemente con el cliente, recibir cuáles son sus apreciaciones de nuestros productos, que por suerte fueron todas positivas. Básicamente, lo que llevamos a Londres son productos mobiliarios. En particular, yo presenté el Banco Progresivo, que es un banco o mesita baja, que está inspirado en el juego del castre progresivo de los niños, en el cual el cliente puede jugar eternamente, cambiando la forma, divertirse todo el tiempo cambiando las piezas del lugar para obtener distintas formas. Bueno, en mi caso, he diseñado dos luminarias para el Salón de Londres. Una está inspirada en el ballet, el clásico baile italiano. Es un producto que está resuelto con unas patas torneadas. Se van estilizando a lo largo, por medio de anillos, que van de mayor a menor. Tiene un eje central, que es de acero inoxidable, y sobre eso, una pantalla donde he jugado con géneros del ballet. Mucho tool, mucho encaje. Y bueno, el concepto de la luminaria era un poco trabajar al respecto con esos materiales. Y el otro producto que he presentado es una lámpara con sistema LED. Se llama Luminoled. Es un... consta de un pequeño bastidor. En su perímetro tiene un circuito donde corre una tira de LED. Y bueno, refleja en un acrílico, donde está dibujado la imagen de un foco, tradicional foco encandescente de antes. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Carol Navera. Y les cuento un poco los productos que fueron a Londres. Bueno, como dijo mi compañera Mariana, nos une un proyecto en común que es Banco Andando. Es un banco que está inspirado en la rueda de tractor oruga, donde tenemos una base fija y listones que los vas encastrando para poder formar el asiento. Después está el revisterio Dominó, que también son listones de maderas, donde los vas uniendo por una varilla roscada. La verdad que es un diseño infinito, porque pueden tener desde 10 listones hasta 20, en el color que uno quiera, en la madera que uno quiera, según el cliente puede jugar. Es caso uno de los productos que he presentado en Londres. Ahora tengo la posibilidad de hacer la primera tanda industrial, una pequeña escala. Seguramente serán 20, 30 productos que van a salir, seguramente van a estar en el mercado de acá de Tucumán, seguro en algunas otras provincias. Bueno, aprovechamos para agradecerle a Estilo Propio por esta nota de difusión. Espero que tenga buena repercusión y que la disfruten igual que nosotros tres. Muchas gracias.